Hola, bienvenidos a la parte 4 de esta serie de tutoriales llamado Revive tu computadora y lo que vamos a hacer en esta ocasión es, vamos a desfragmentar nuestro disco ok, primero que todo quiero que sepan que es eso, desfragmentar nuestro disco significa que vamos a poner todos los datos de nuestro disco duro de forma continua haciendo que nuestra PC aumente de velocidad ok, el rendimiento lo que sucede es que cuando ya saben, siempre estamos instalando, desinstalando programas borrando archivos, poniendo nuevos archivos, moviendo archivos de una carpeta a otra entonces todo eso que pasa es mucha actividad que hay en el disco duro entonces con el tiempo los archivos se dispersan a través del disco duro lo que hace que la computadora trabaje más rápido, no más rápido sino más duro para encontrar esos archivos que ocupa, como si vas a abrir un video y hay varios archivos del video dispersados por todo el disco duro para abrir ese video te va a tomar más tiempo porque la computadora trabaja más duro para encontrar esos archivos entonces no sé si lo expliqué muy bien pero pueden irse a Google y ahí les dará una explicación pues así perfecta para que sepan que es eso y desragmentar un disco ayuda porque hace que nuestra computadora vaya más rápido porque los datos los pone en forma continua ok, así que nuestra PC no tiene que estar trabajando duro para encontrarlos y déjenme les enseñe un pequeño ejemplo y déjenme refresco esta página bueno ok, como miran ahí los datos están de forma continua, rojos con rojo ok este es un app, supongamos que este es un disco desfragmentado ok lo que hace el desfragmentador es poner todo en orden de forma continua ok como miran lo rojo va con lo rojo, luego está empezando con los rosita luego sigue con los azules, amarillos, eso es lo que hace la desfragmentación ok como miran aquí hay un 7 y acá hay otro, digo aquí hay un este ok ahorita que se va a poner, miran que todo está en orden azul con azul, verde con verde y ahorita si ya no está en orden como miran aquí hay rojos, hay rojos acá, hay azules aquí, azules acá ok, entonces básicamente lo que miran ahí es una ilustración de que es la desfragmentación ok así que vamos a empezar a desfragmentar nuestro disco y el programa que vamos a estar utilizando es este y creo, déjenme ver si está en español, programa ok, bla 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 o parece que no va a estar en español pero no importa voy a tener los links en la descripción para este programa si lo encuentro en español y al final cuando acabemos de hacer esto les voy a decir de otros programas que pueden utilizar ok si están utilizando el Windows XP nomás se tienen que ir a inicio se van a, lo que estoy haciendo no lo pueden ver pero por que escuchen se van a inicio accesorio y creo que está en herramientas del sistema y hay una cosa que dice desfragmentador ok si están en Windows Vista, el desfragmentador de Windows Vista la pura verdad que es basura fue una de las principales críticas que recibió cuando lanzaron este sistema operativo por eso yo uso esta ok entonces para desfragmentar primero elegimos nuestro disco en este caso quiero desfragmentar mi disco C es mi disco principal y como miran aquí lo verde es mi espacio libre y esto es mi espacio ocupado le pongo siguiente me espero o inicio y va a empezar a desfragmentar nuestro disco aquí abajo te da lo que es lo gris es el espacio libre lo amarillo es el Master Fire Table y lo verde es lo que no está desfragmentado lo rojo es lo que está fragmentado y lo de azul es lo que está desfragmentado y lo de como se dice anaranjado es lo que se está procesando así que dejamos eso a que haga sus cosas y déjenme les digo de los programas que les quiero recomendar ok si no quieren usar ese porque está en inglés aquí hay uno muy bueno se llama se llama Ultra de frac desfragmentador gratuito gratuito para Windows Vista y es uno gratis muy bueno por cierto este programa que yo estoy usando ahorita también es gratis ok y aquí les da una explicación este es un programa muy bueno para Windows Vista está en español ok y se lo recomiendo si no quieren usar este usen este y aquí nos da una explicación más de lo que es la desfragmentación mencionar la desfragmentación es un proceso que se le realiza un disco duro para ordenar de manera continua los datos que están alojados en que están alojados en él con la finalidad de mejorar el rendimiento de la PC ok así que ahí está para que lo vean y pueden leer todo esto y como miran esto ya está ordenado y eso es desordenado ok eso es lo que es básicamente la desfragmentación ok espero que les haya quedado claro si tienen dudas comentarios lo que sea mandenme un como se dice mandenme dejen un comentario y mandenme un mensaje ok la razón por la que yo estoy haciendo todo esto es porque no quiero que ustedes estén pagando por algo que ustedes pueden hacer ok si su PC está lenta no paguen y hagan esto que les estoy diciendo un técnico es lo que haría limpiar su computadora limpiar los videos desfragmentarla optimizarla es todo lo que hacen claro que hay unos más huevones que lo único que hacen es formatear todo el disco duro e instalar otra vez el sistema operativo ok pero o sea es eso no queremos perder nuestros archivos ok y al hacer eso pues no necesariamente los pierdes porque los puedes este guardar pero ese es otro tema ok así que ya saben vamos a dejar que esto empiece como miran aquí ya me ha ya está progresando y esto puede tardar hasta una hora incluso en computadoras nuevas que han sido usadas hace unos cuantos meses puede tardar este más de una hora ok así que lo dejamos y cuando se acabe de desfragmentar ya acabaron con eso pueden leer el como se dice lo que le este el reporte que les da y cierran el programa y ya está todo listo ya desfragmentaron su disco duro ok como miran es demasiado sencillo ocupan un programa le ponen empezar o lo que diga desfragmentar lo dejan que corre y cuando acabe ya acabaron ok es así de sencillo y espero que les haya gustado esto y cuando acaben de desfragmentar su disco se van a ver si se van a ver la parte 5 de este tutorial ok si la parte 5 ok donde haremos más cosas para hacer nuestra experiencia más rápido ok así que lo voy a dejar así por unos ratos a ver que me parece y si no me aburro voy a volver para enseñarles el resultado final ok ah ya volví porque se me olvidó decirles una cosa ok en lo que esto se hace voy a hablar para mantenerlos entretenidos ok bueno lo que les quería decir era de que si han visto los videos el 1 el 2 el 3 quiero que se den cuenta de que cada cosa que hacemos se las explico les digo el por qué lo hacemos ok limpiamos virus porque porque es una principal causa de que una computadora se haga lenta limpiamos la computadora todo ok cada cosa que hago yo les explico por qué se las hago ok quiero que tomen eso en cuenta ok no nomás les digo vamos a hacer esto y ya ahí los dejo sin explicación ok sino que cada cosa que hacemos es por una razón específica y cada cosa la estamos haciendo una por una ok no les estoy diciendo que vayan y que se descarguen un programa mágico que les va a hacer la computadora más rápida ok aunque hay muchos que van a hacer eso pero buenos buenos bueno bueno es mejor que uno lo haga uno solo ok uno mismo uno mismo la limpia la desfragmente y le haga todas las cosas ok bueno eso era todo lo que les quería decir y vuelvo otra vez en unos segundos ahora si estoy de vuelta y ya acabo dice que ya acabo y aquí me dio mi reporte el total de archivos total de directorios y según mi velocidad la incremento en un 2% aunque no suena mucho quiero que oigan esto ah bueno primero que todo es poquito porque esto yo ya lo había hecho creo que hace una semana y me había marcado creo que un 8% de velocidad e incrementada ok pero aquí está si lo quieren hacer bueno no si lo quieren hacer tienen que hacerlo ok y eso es todo por este video y lo que me sale aquí es que mi PC según nuestra optimizada bla 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 y como este programa es gratis me está diciendo que descargue este que es el post speed para para que como se dice para que haga mi PC más rápida y bla 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 pero esto no lo ocupamos así que eso es todo por este video ya saben y vayan a ver el número 5 ok hasta la vista y y y y